Muy buenas RobiPlayers, bienvenidos a otro vídeo por aquí Ya echaba de menos hacer vídeos solo para YouTube Bienvenidos a otro vídeo de Last Day O más bien debería decir a un nuevo vídeo Porque no sé si se han fijado Pero dado que he empezado Last Day de nuevo Como si empezáramos de cero Pero con las cosas que ya teníamos de... En el principio Porque no pienso empezar de cero en Last Day He creado una nueva lista de reproducción Que será Last Day on Earth Vol. 2 Que es como separarlo de lo que hemos hecho anteriormente No sé si lo haremos mejor, si lo haremos peor Pero quería separar las dos listas Ya que los vídeos que suba de Last Day Van a tener una numeración a partir del 1 No de la continuación del anterior Así que me encanta, me encanta, me encanta Darles la super noticia De que hoy vamos a hacer grandes cositas por aquí Porque sí, porque creo que va a ser mucho mejor Dedicarle tiempo extra a este juego Traérselos mejor por aquí Más que en directo Saber qué voy a hacer en cada momento Pero es que no me voy a enrollar más Vamos con el vídeo Bueno, pues la última vez nos quedamos por aquí En casa, creo Si no recuerdo mal Nos quedamos por aquí Y lo que vamos a hacer hoy Vale, me quedé sin camiseta Niña cordalla Por esto vamos a decirle hola a... Ay, no podemos No podemos hablar por el chat Vale Decirle hola Termin A ver si nos lee Y nos contesta No tengo ni idea Bueno, mientras tanto Es verdad que nos quedamos haciendo las misiones De la última vez Pero hoy quiero hacer mejores cosas Así que Les voy a contar un poco por encima Lo primero que vamos a hacer es ir al búnker Sí No vamos a hacer el búnker Después de más de un año Sin hacer el búnker Vamos a coger las armas que están en el búnker Posiblemente Pero como no recuerdo que teníamos Vamos a llevar cosas aquí Por si acaso Porque no vamos a jugárnosla, ¿vale? Porque no sé No me acuerdo que teníamos Es verdad Que tengo que dejar cositas por aquí A ver Vale Este palo lo voy a dejar aquí Esto sí me lo llevo la comida Tengo que cambiarme la ropa Vale Vamos a dejar esto por aquí Y ahora volvemos Bueno Pues listo Ya he ordenado todo Revisando armas La verdad que Casi todas las tengo gastadas Así que De la otra caja no voy a llevar ninguna De aquí Tal vez me lleve la Vintores Por llevármela Porque sinceramente Yo creo que ni va a servir Y es que las granadas tampoco ¿Para qué? Podría No sé Podría ser alguna locurilla Tipo con No sé Con los grandes No sé No tengo ni idea Bueno Nos vamos Vamos a mirar el Siempre se me olvida mirar esto El código del búnker Vamos a ver ¿Qué número es? 33525 Vale 33525 Vamos allá Vale Wow Así que no venía por aquí Madre mía Madre mía 33525 Que por cierto No sabe ser aquí 33525 Vale Para que lo sepan Vale Vamos a mirar ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Madre mía Nada Uff Menos mal Les juro que por un momento Pensé que no tendríamos nada Vale Vale Sí Sí tenemos Sí tenemos Nos vamos a llevar A lo mejor Una pipa Y gastamos Esta y esta Si les parece Vale De aquí Uff comida Menos mal Te quiero Porque yo pensaba Que ya no tendríamos Nada de comida Y tengo 4 vendas Me voy a llevar Uno más de este Y a lo mejor Estas 8 vendas Sí Por si acaso Luego ropa No tengo camiseta Así que vamos a equiparnos esto Y ya tengo 14 cupones Por cierto Vean 20 No Creo que sí Vamos a llevar una de estas Dos Venga Vamos a llevar dos No tengo mochilas Perfecto Ay no tengo zapatos Zapatitos Zapatitos Vale Nos armamos Nos vamos a poner esto ya Nos vamos a poner esto Por si acaso Y nos ponemos esta comidita aquí Perfecto Vale Pues nos vamos Chicos Uy La verdad que con teclado Es súper difícil Bueno Espérense Que aquí hay más Vale Aquí tenemos Uy Tenemos 29 Un ticket más rojo Y ya abrimos Tenemos 12 Vale Ropa de sobra La ropa que tengo El gorro A lo mejor Me lo voy a cambiar Bueno Me voy a llevar Un gorro Por si acaso Porque es verdad Que lo tengo un poco gastado ya Wow Hasta a mí no me da Aunque sé que el primero La primera planta Es pues una tontería De hecho creo que voy a usar lanza Porque recuerden que aquí pues Es un paseo Voy a cambiarla por esta Vale Creo que aquí había cositas Y no puedo dejar siempre aquí cosas Que es que siempre Se me olvida Es algo que tengo que aprender Recuperar Vale Este está vacío Ok Vale Abrimos Y por aquí había uno Que le podemos dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Y matarlo Pues mucho mejor Vale Esto está para lo que nos quita Vale Estoy pensando Que hacerme Aquí había que traer un dedo O algo así Pero bueno Me da tan igual Vamos a hacernos El búnker Pues tal cual Sin miramientos De Ay es que aquí Tienes que haber traído esto No sé qué Tal No Si no para lo que viene Es que al final Es conseguir pues eso Vale Si aquí vienen los pesados Pero bueno No pasa nada Porque total Ahí la ve Ay ostras Tengo que poner una letra ahí Porque es que no tengo letra Vale No voy a comer Voy a comer Y ya está Me puedo dar la espalda Y lo puedo cargar así Al final te das cuenta Que esto es con lanza Pues lo matas rápido ¿Verdad? Que te quitan un poco de vida Pero Ya ves tú ¿Qué es vida? Nada ¿Qué es la vida? Pues nada A ver A ver qué tenemos por aquí A ver si alguno nos da un ticket Es que nos queda uno Nos quedaba para veinte Ay gracias Vale Esto si no hace falta Eso no Eso no Bueno De aquella forma Que recuerdo que había muchas armas Que sí que las necesitaban No recuerdo bien Oh Te quiero Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a poner Los premios Por así decirlo Aquí Que al final aquí Están a salvo Vale Y así sabemos Que Lo que nos toque Pues bueno Que se queda ahí Vale No estamos a full de vida Pero no pasa nada Segundo piso Este no recuerdo bien Como era Es que ya no me acuerdo Hace un año Que no juego a esto Entonces No me acuerdo Buah Creo que aquí venían Sí Ya me acuerdo Vale Tenía que haberme traído Más cosas Pero creo que tengo En almacenamiento Por cierto Es verdad Vamos a coger todo esto No me voy a acordar Que tenía recompensas Pero No Lo que yo quería mirar En el buzón En el buzón Tengo que tener Porque tengo una ballesta Tengo que tener algo De Sierras O lo que sea Que me acuerdo Que aún no estaba gente Pues venía bastante bien No No tengo sierra Qué pena Es que yo quiero estar bajando Otra vez Porque esto siquiera Es muy pesado Y claro Te vienen todos Y yo no me voy a gastar Nada de esto en ello Pues vamos a ir a por la sierra Vale Vale Nos vamos a poner Esta aquí Y esta aquí Vamos a comer Un poquito más Y Abrimos Vale Este no Abrimos Guau Aquí va a ser complicado Que no te den Porque ya ven que Uff Que cuesta Cuesta con teclado Ir recto Cuesta muchísimo Buah Aquí va a llenarme de hostias Que flipo Bueno Vamos a intentar Retroceder Sin que nos den Las manos Estas Porque al final Lo que yo necesito Es cargarnos Lo que yo necesito es cargarme Lo que yo necesito es cargarme O sea Yo no te doy Pero tú sí Pero tú sí me das a mí Perfecto Gente Oye Pues lo hemos hecho súper bien Yo creo que sí Vale Ahora vienen Los tenebrosos Como digo yo Que por cierto Ninguno me ha dado Nada Esta gente Nunca da nada ¿Te han dado cuenta? Vale Luego estaba este tío Con este tío Vamos a usar Mejor este Vale Si me acuerdo Que había que venirle Por aquí Uy Vale Uy mira Toma ya No me acordaba Es que esto Tendría que modificarlo Porque Me voy a quedar Sin el hacha Vale Este Lo podemos matar Desde aquí De una Perfecto Por cierto ¿Aquí qué había? Es que no me acuerdo Vale Está puesta cerrada Vale Vale Ya recuerdo Ya recuerdo Ya Ok Va a ser difícil Va a ser difícil A verlo todo Sin que ellos Se den cuenta De mi presencia Obviamente Las cámaras Las puedo abrir Y aquí me van a ver Pues mejor también Así de plano Vale Perfecto Comemos un poquito De menos acá Vamos a cambiar De arma Porque creo Que puedo Vale Vale Es un poco Por hacerlo así Vale Es otra forma Perfecto Luego Otra forma Que tengo también Que parece que no Pero puede servir Pero puede servir No te dan grandes cosas No te dan grandes cosas Bueno mira Por hablar Vale Vengamos a matar A estos Estos personajillos Es que huir con teclado Es que huir con teclado es Corre 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 Y este lo que hacemos Y este lo que hacemos Es que Pues me voy La verdad Que el aquí No baja O sea No va más lento Y nada por el estilo O sea Flip Como es la cosa El aquí va Toda hostia Increíble Pero es otra forma Ahora este Como ya son dos No voy a gastar La pipa Normalmente La pipa Es para El otro Pero lógicamente Esto lo he hecho Por ahorrar Vale Ahora sí Volvemos Podría abrir Una de las puertas Es que a mí Hay una de las habitaciones Que siempre que la abres Nunca te da nada Entonces me parece Muchas veces El piso dos Es una pérdida De tiempo De tiempo Y de armas El tres todavía El cuatro No lo he hecho nunca No es este No es donde está El hombre este Caballero ¿Dónde está? No sé cómo estará Mirando para acá Mirando para allá Vale Hostia Da hostia Da hostia Como panes El hijo puta Vale Ahora ya puedo abrir Esta puerta Y ver Que tiene aquí Que no sé si tendrán Cosas Buenas Que me sirvan para algo No tengo ni idea Pero Bueno mira Vendas Y agua No puedo coger más vendas Porque Bueno da igual No pasa nada Y ya De aquí No sé si hacer alguna Ah mira Tengo un pantalón Recuérdeme en please Que aquí Tengo cositas Como por ejemplo Un ticket verde Que es que no puedo dejar Nada aquí Puedo dejar esto Y darme el ticket verde O también puedo dejar Los dos tickets aquí Sé que están aquí No me voy a quitar nadie Vale Que pasa Que aquí Hay horondos Y tal Y no me merece la pena Es que después No te dan Grandes cosas Y este piso Lo haría así Nada más Porque es como Un poco la entrada Y te lo tienes que hacer Básicamente Porque te lo tienes que hacer Porque si no Ahí está el grande Si no recuerdo mal Aquí está el grande Sí El grande Que yo nunca Me he matado Buah La vintores Ni me acordaba Esto sí que era un suicidio A ver Estos eran Un horondo No Si un horondo Y dos Verdes Puede ser No me acuerdo Pero bueno Tengo esta Que no está nada mal Vale Muy bien Sí No Cállate Bueno Tampoco pegaban No sé si pegaban Si pegaban Después de esto Que estaba la puerta No recuerdo bien La abominación La abominación Que ir así Es jugártela un poco Es jugártela un poco Sinceramente Buah Es que no sé qué hacer Me he quedado Lo fácil y sencillo Sería ir con esta Vale Fácil y sencillo No sé qué decirte También es que tengo que hacer Lo del cambio Esto a lo mejor Le va a quitar 50 Se va a quedar en 250 O 260 No sé cuánto Más menos le quitará Y es que la otra Pues no sé cuánto Lo va a quitar Es que no tengo ni idea Me voy a jugar Es que no me acuerdo Cómo era Es que no puedo salir Vale Para atrás Porque Voy lentísima Vale Entonces no puedo Que basta No me acordaba Que esta arma Era más imprecisa Que nada No me acordaba yo Fallo mío Es súper mala Esta arma Pero súper Súper mala Ay Que me ve Que a este sí Le puedo dar la vuelta Y eso que me agordo Vale Cogemos cuponcillo Y aquí al parecer También no dan cuponcitos Me quería Vale Perfecto ¿Qué había aquí? No me acuerdo Ay perdón Voy a comer Vale nada Vamos a ver rápido Que esto Con esto se acaba Me das uno verde Perfecto Aquí Aquí Muy bien Vale Creo que ahora Tocaban bastante En tu silla ¿Por qué lo pregunto? ¿Por qué lo pregunto? Tal vez tenga que retroceder Voy a por ropa Vale Y de paso me voy a llevar Los cuponcitos Lo que es que pasa otra vez Por aquí Vas con un miedo Que flipas Uy Que te ve Vale Ya está Ya hemos matado a todos Así que no hay problema Claro es que te ponen Esta zona tan Lenta Que bueno Pues eso Nos llevamos esto Nos llevamos esto Para abajo Y Yo creo que ahí no había nada Vale Vamos a por ropa Nos hace falta ropa Y si tal Pues cogemos otra arma de fuego No sé si me da falta Es que fíjense Ya No tengo Bueno Tengo la gorra A ver si me la puedo equipar Pero No tengo camiseta Vale Así que vamos a cambiar Vale Vamos a hacer una cosa Ya me he equipado Pero Voy a guardarme aquí esto Porque los zapatos Y el pantano Están casi Muertos Y tenemos 5 cupones Y 4 Amarillos Así que Ni tan mal Vámonos Vámonos Vale Vámonos Directamente Pues por donde lo hemos dejado En el piso 2 Vale Por aquí lo hemos dejado Esto Creo que era Ir corriendo por aquí Esperar a que salga Para que no nos dé Y pasar rápido Vale Hostia Soy gilipollas No me había curado Vamos a ver 100% Por lo menos un poco Vale Ahí tenemos Dos grandullones Si no recuerdo mal Pero no podemos darle Fíjense No vamos a poder hacer La desagatosa Aquí tenemos un grandullón Pero primero tenemos Que abrir la puerta Vale Por favor No me hagan La TS14 Por favor se los pido Vamos a intentar abrir aquí esto Y nos cargamos el grandullón Como es debido Vale Perfecto Ya hemos abierto la puerta Vale Aquí que tenemos Aquí tenemos a dos avos ¿Verdad? Y ahí no me acuerdo Que tenemos Eso es el problema Vale Son ¡Uh! Siento y la madre Son Siento y la madre Pero Es que esto es una Tontería hacerlo Venga Venga Vamos a intentar ¿Cuánto nos queda de esto? Vale Uy Perdón Es que hay de todo ¡Ay! Madre mía Mientras No vengan los demás No me importa Vale Pues total Ya ven Que con un poquito De suerte y tal Venga por este Y no se me cuenta nada Vale Eso es lo que yo quería ¡Hostia! ¿Qué es un grandullón? Ni me había dado cuenta Que va Tengo que salir corriendo ¡Hostia! ¡Corre! Aquí se me los cargo Pero tengo que Correr como en el otro ¡Corre! ¡Corre! Que el otro tengo que pillarlo Por sorpresa ¡Ah! ¡Qué susto! No me acordaba Que había un grandullón ahí ¿Cómo se llamaba? O sea Estaban Las dominaciones Estaba el otro Y este ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo En serio O sea No me acuerdo Para nada Voy a usar dos Porque contra este Tela A este solo se le puede matar Con pipa Voy a poner una entera Porque no me fío Cuando aparezca su Nombre Ahí empiezo El frenético El frenético Que tenemos por aquí Es verdad que con la habilidad De ladrón Ya podemos abrir esta No la recordaba Total Apagamos a mil días ¿Se acuerdan que al principio Era súper importante Esas centillas negras? Pues ya no Ya no lo son Pero un cuponcillo verde Siempre viene bien Y un poquito de agua También Que por cierto Uy Como vamos de De hidratación Pues De aquí al fondo Vamos a borrarla Por favor que no se nos haga pis Como estamos detrás de un frenético Porque entonces La armamos Ay mira un cuponcillo amarillo Que bien Sienta Creo que hoy abrimos cajas Creo Vale Aquí había un freni Y aquí había otro Pero creo que no había cajas De hecho creo que el de aquí No me dejaba abrirla Porque tienes que ser ladrón Estas son agos Vale Las agos Si podemos matarlas Pero voy a coger una de estas Es verdad que Al final se me va a quedar una Y a medio gastar Pero bueno Vamos a ir a por una No sé No sé cuál La verdad Pinto Pinto A ver Mota acá Para torearte un poco Uy tú no Cuidado que matan Mata me refiero Te pones panellas Sola Pues te termina matando Vale Perfecto Ni una Ah sí Me decía yo Jodísima que te mato No vas a dar cupones Vale Y creo Que aquí Si que había algo Me decía Había cajita Había cajita Había puertas Mejor dicho Y la cajita La cajita Y para qué es esta puerta No lo sé A ver qué nos da esta cajita Nos curamos Y matamos al otro freni Que el otro sí que tiene caja Pues no Para nada Lo hemos matado Para nada Bueno nos ha dado Dos cupones Al final nos ha venido bien Pues nos ha dado Dos cuponcillos Vamos a Coger esta Y esta Vale Lo vamos a curar Hay que estar por encima de 100 Siempre Con el señor freni Porque si no Pues Nos la puede liar gorda Lo único que es que Tenemos que dispararle a tope aquí Porque tenemos muy poco espacio Vale Recuérdenlo Uy Perfecto Oh Cupón rojo No te creo Ya si me das cupones rojos aquí Vamos Uy Qué he hecho Te venero ¿Dónde tienes la caja? Aquí Te venero Si me das un cupón rojo aquí Buah Demasiado serio Bueno Verde No pasa nada Eh Qué podemos dejar aquí Mira te voy a dejar esto Que no le estoy para nada Vale Pues Perfecto Eh por cierto Ay que no tengo los zapatos aquí Es que También es muy importante No podemos dejarnos nada de ropa Porque El señor freni De unos tíos Nos revienta Vale Les cuento Eh Después de dando tiempo Y es verdad que eso sí que me acordaba Hay cosas que En los pisos Por lo menos en el 2 Eh Hay cosas que no se deben abrir Por ejemplo Donde está aquí el señor freni En esta No lo voy a tocar Pero en esta Si el señor freni Te puede dar un cupón rojo O un amarillo Como ha dado en el otro Pero ya está Y luego aquí Hay otro señor freni Hay dos Vale Si no recuerdo mal Pero es que Matas a ese Y si no tienes la vida El ladrón 3 No puedes abrir la caja Entonces me parece una tontería Vale Gastarme armas En eso Luego es verdad Que aquí he matado Estas dos avos Pero bueno Las dos avos Me han dado Cosas Así que bueno Mereció la pena Y este nos ha dado Un cupón rojo Bueno este es el que estaba allí Pero me refiero El que estaba aquí Y hemos tenido cupones En esta habitación Entonces por eso Hay habitaciones Que yo no abro En el dos Y me doy Por satisfecha Haciendo el piso dos Completado Vamos 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 Que yo recuerde Voy a hacer de nuevo Un tour Vale Para ver el piso dos Ya completo Abierto De puerta a puerta Hemos completado Lo que eran los que estaban En el paseo Que al final Eran los que nos molestaban Pero por ejemplo La habitación está de aquí No la voy a abrir Porque nunca me toca nada Nunca Luego aquí Lo mismo Como mucho Te puede tocar un cupón verde Y es una pérdida de tiempo Y luego está esta habitación Yo diría que tal vez Esta es la más rentable Porque tiene como tres cajas Vale ¿Podemos hacerlo? Si Si quieren Pues por abrir una de las habitaciones Podemos hacerlo Lo único que Vamos a cambiar Porque no recuerdo Si aquí había frenis No me acuerdo Entonces voy a cambiarme por esta Y voy a ponerme esta Vale Y ya estamos comidos Curados De todo Si hay frenis Pues nos vamos Y ya está Que eres más lento que nosotros No pasa nada Vale Vamos a ver Que no me acuerdo No Un aplastador hondo Y cosas así Vale Vamos a llamar la atención Del aplastador hondo Vamos a ver Juju Porque este creo que sí Que es un señor freni Bueno vamos a ver Si podemos matar a esta Sí Ahí no Mierda Bueno no pasa nada Porque otro no nos ve Pero como Nos corramos Hostia Me he pasado Me he columpiado Ojo Que es que dos Aplastados de solondos A lo mejor Sí que es Demasiado Es too much Vale Nos quedamos de 120 Cogemos el cuponcillo Que notaba Mira pues un amarillo Me lo voy a perder Fíjense Y que es esto Un freni ¿No? Sí Es un señor frenético Entonces Vamos a hacer una cosa Bueno Toma de 120 Pero es que Como no tengas zapatos Te las juegas Pero bueno Yo confío en mi suerte Confío plenamente En mi suerte Nos ponemos aquí Unas vendas Por si acaso Nunca se sabe ¿Cuál tiene más? ¡Ah! Mierda Soy gilipollas Le he dado Que no era Vale Vamos a ir así Y le pillamos de espalda ¿Vale? Con mucho cuidado Vale Siempre vamos a pillarle por aquí Siempre que tengan Visionas a él Porque si no Se las pueden jugar Perfecto Dame un arrojo ¡Ah! Te quiero Teofreni Vamos a ver Por aquí ya no había nada Bueno pues Lo hemos hecho Yo decía que Esta era la mejor habitación Del piso 2 Es la más rentable Se lo digo muy en serio Siempre lo he pensado Las otras O te pueden dar cosas O no Tienen siempre Muchos enemigos Y no merecen la pena Porque rara vez Mira esto se me lo llevo Rara vez Merecen la pena Las otras habitaciones Vale Como mucho Te puedo dar un pantalón Y poco más Por eso no lo veo rentable ¿Ves? Esta por ejemplo Te da agua Bueno Me llevo el agua No está mal Y ya estaría Y ya Chicos Chicas Chicas Chicos Chicas Hemos abierto El piso 2 La zona rentable Yo diría que ya no nos quedaba nada más Porque ya había cogido todo lo Lo rentable para mí ¿Qué hemos perdido? Pues unos zapatos Un gorrito Y una camiseta Es verdad que he de decir Que ya estaban hasta ahí Bueno Los zapatos no Los zapatos eran nuevos Vale Yo por aquí creo que no he dejado nada Está todo cogido Vale Ok Pues chicos Lo hemos completado Vamos a ver si podemos abrir alguna cajita Vale Vamos a dejar las armas Si les parece Atenamos todo esto Aquí Me voy a llevar esta para gastarla La que tengo puesta Por cierto No me las he quitado Las vendas Vamos a dejarlas aquí Vamos a dejar esta Y esta Vale Lo dejamos todo Luego aquí Vamos a dejar las vendas Y la comida Vamos a llevar unos 4 Porque ya les digo Que no tenemos comida En el otro lado Y esto vamos a dividir Vamos a dejar aquí 10 ¿Vale? Y luego aquí Vamos a dejar esto Que nos hace falta Y granadas también Que las quiero dejar aquí Vale Tenemos 22 cupones Verdes 31 rojos Y Uy 22 amarillos Casi Que pena Son 25 Vale No pasa nada Los dejamos aquí Les digo Me llevo esto Esto También me lo llevo para casa Pero vamos a abrir Verde y rojo Ojo Verde y rojo Vale Como vamos a abrir caja Vamos a dejar Todo aquí Vale Vamos a quitarnos la ropa Por si no dan ropa Y solo nos llevamos Pues los cuponcillos Vale Vamos a abrir primero el verde Siempre el verde Que ya hacía tiempo Que no hacíamos esto A ver que nos dan Bueno Ni tan mal Eh Ni tan mal Ni tan mal Bastante bien Ya tenemos otra arma Tenemos comida Tenemos una pala Que nos viene bien Para cualquier cosa Pintura Y bueno Lo típico Gasolina Tal Bueno No está mal Ni ropita Y ahora Pues bueno Es que este eran 25 ¿Verdad? Son 25 Y no Y vamos 22 No pasa nada Y ahora viene el rojo Madre mía Ya echaba De menos Esto En serio No me lo creo Hostia Madre mía Y este Este ya lo tengo Seguramente Si no me diría De usarlo Que pena Vean repes Bueno No pasa nada Vamos a cogerlo todo Nos lo equipamos Vale Es que se me lo han dado repes Increíble Vale Cogemos todo esto De hecho Voy a coger Esto por esto Porque sé que en el otro Nos lo han dado Y esto por esto Porque en el otro También nos han dado de esto Para repetir Vale Es que vamos a tener Que venir dos veces A llevarnos las cosas Ven Vale Nos vamos a equipar Las armas También Bueno A su forma Nos la equipamos Como las fichitas Esto Y esto Y creo que aquí Había más cosas De estas también Porque así Nos estamos dando Dos viajes Ni tan mal Nos han dado Bastantes cositas Que han estado Bastante bien Así que Bueno Pues Yo creo Que voy a dar Un par de viajes Para llevarlo todo Que ni tan mal Yo creo que ha estado Bastante bien Bastante bien Por hoy Que nos hemos hecho El piso Uno Que bueno El piso uno Ya saben que es súper fácil Que de hecho Lo hemos hecho con lanzas Sin ningún problema Y que nos hemos hecho El piso dos El piso dos Vamos a decirle Para los que se lo hagan entero Vamos a decir Que nuestro método Es el piso dos Económico Económico Rentable Vale Intentar gastar Las menos armas posibles Ya ven que me han gastado Muy pocas armas E ir a los sitios concretos Los sitios que Nos van a dar Cosas Útiles Que no vamos a gastar Armas contra 20 enemigos Y luego va a haber una caja Y además esos enemigos No te van a dar cupones Sino A las zonas que sabemos Que van a ir Pues lo concreto Por ejemplo Vamos a abrir Puertas De frenéticos A gastar Pipa Contra frenéticos Para que luego no nos den nada No hayan cajas O necesites una habilidad Como ladrón 3 Vale Entonces yo creo Que ha estado bastante bien Después de un año Volver A hacerlo todo A abrir dos cajas La verde y la roja Nos quedan tres cupones Para la amarilla Pero yo creo que está bastante bien La próxima haremos el búnker Piso 3 Para ver si cogemos Esos tiques amarillos Que nos hacen falta Y yo espero que les haya gustado Que la hayan pasado súper bien Porque yo me he pasado muy bien Que no olviden suscribirse Darle un pedazo de like Si les ha gustado el vídeo Y que nos vemos en el próximo Chao Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete ¡Gracias!